¡Suscríbete al canal! La desesperación crece en esa ciudad fronteriza, tanto como la desesperanza de algunos migrantes que comienzan a regresar por voluntad propia o de otros que son deportados por las propias autoridades. Para Ulises, el sueño americano acaba de terminar. Hace más de un mes entró al país con la caravana migrante. Hoy asegura que lo engañaron. Los pueblos sin fronteras los reunimos en Tecumumán y ellos nos decían a nosotros que no nos preocupáramos, que iba a haber transporte, que México iba a abrir el portón para que nosotros no ingresáramos ilegal por el río. Otros migrantes denunciaron algo parecido. Y que los dijeron que cuando ya todos estuviéramos reunidos aquí, que iban a abrir la frontera para que nosotros pasáramos, que éramos asilo allá en Estados Unidos, pero la verdad de las cosas no fue así. En su página de Facebook, la dirección de Pueblos Sin Fronteras negó haber organizado la primera caravana y sostuvo que las acusaciones trataban de criminalizar y difamar al grupo y también al éxodo centroamericano. El padre Alejandro Solalinde, defensor de los derechos de los migrantes, está preocupado porque piensa que corren peligro. Han caravanizado el éxodo migratorio y esto no es posible. Han descuidado a la gente, ha habido personas secuestradas. Aún así, muchos siguen llegando y la Policía Federal les hizo una advertencia. Aquellos que rompan el orden tendrán que ser procesados bajo las normas mexicanas. Por ahora, casi 700 migrantes que ya no pudieron pasar a Estados Unidos regularizaron su situación legal en México y consiguieron empleo. Bueno, cuando ya venimos aquí, nuestros sueños se los... Lo más preocupante es que con caravana o sin ella, muchos más siguen llegando a una ciudad donde las autoridades reconocen hoy existe una crisis humanitaria. Sin precedentes, Mary. Y la Policía Federal mexicana ha informado por su parte que han deportado a 100 migrantes y que han reforzado la seguridad en la frontera norte. Por eso, pues, obviamente muchos de los migrantes están desistiendo de su sueño. Con Harry no era su primero y tampoco aprobó la selección de tiara de la novia, ya que, según afirman, no la consideraba apropiada para la ocasión.